¿Sí? Buenas noches a todos, bienvenidos. Quería, como no, empezar agradeciendo al Ayuntamiento su colaboración para este séptimo desarrollo de la exaltación de la SAETA. Perdón por los nervios, la hora de comienzo no es la que teníamos prevista. Ha sido un retraso de última hora y lo siento por la tardanza. Ha sido terminar la misa. Quisiera empezar con una breve presentación. Ahora después tengo una pequeña sorpresa para un amigo. Y como todos los años, al llegar la primavera, allá donde miro, mi mente se acuerda. Semana Santa, madera de trono. Palios, canastilla y cera. Bordados de plata y oro. Portapasos, costaleros, caramelos y nazarenos. Manolas de mantón y teja. Curas y monaguillos. Cirios, lirios, rosa y azucenas. Con netas y tambores, aunque juntos no superan. A belleza y a grandeza. A mi Virgen de los Dolores. La noche del viernes, en la puerta de la iglesia. Ya va a colmo, si escucho una SAETA. Veo a Juan y me recuerda. Félix, para este año ya tengo tres. Una para el certamen. Otra por si canto en cuevas. Y la tercera, por si me olvido de alguna letra. Como todos los años, al llegar la primavera, semana santa y exaltación. Y unos cantes por SAETA que son plegarias del corazón. Con todos ustedes, Juan Lorenzo Jahuicas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh Dios todo, oh poderoso, ay, ay, y que sepamos querernos, oh Dios todo, oh poderoso. Gracias. Ay, 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 madre mía, Madre mía de los dolores, ay, 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 hoy te vienen a entregar. Ay, 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 ay Tan solo te pediría, protege tú a costalero, protégelo, hombre mía. Protege tú a costalero, protégelo, hombre mía. Gracias. Seguidamente, cuando Alonso canta me recuerda a Molina, a Vallejo y a Mairena, a tantos y tantos cantadores buenos, de cuando los discos eran de pizarra, de esos que hoy están conservados en museos. Si cierran los ojos y le oyen cantar, todo cuanto le digo podrán ustedes apreciar. Imaginen una procesión y una calle en Galaná, y un balcón y un saetero, y una saeta bien cantada. Con ustedes, Alonso Higueras. Ay, 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 madre mía, madre mía de los dolores. Ay, 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 patrona de lo aguileño. Ay, 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 citoyen. Cura a tu enfermo, pa' que te pueda acompañar. Ay, ay, cura tú a los enfermos, pa' que te pueda acompañar. ¡Aplausos! En silencio. En silencio. Oh, barcautivo. Ay, ay, en silencio. Oh, barcautivo con el rostro ensangrentado. Caminando, caminando hacia la muerte. Ay, 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 caminando hacia la muerte. Mierta y pa' librarnos del pecado. ¡Aplausos! Aplausos. Verón, este año tenía pensado traerme una exaltadora de Cartagena, una flamencóloga muy buena. Por problemas familiares no ha podido participar. Pero en esas entremedias ha llegado a mis oídos que este amigo que yo les comento, no se sabe todavía, no está confirmado. Dicen que se va de aquí de la iglesia de San José. Quería tener un detalle con él un poquito más adelante. Porque es de esos amigos que cuando le dicen, mira, que me hace falta cualquier cosa y no te ponen pega, no te dicen, mira, que es que resulta de que se me ha quedado sin gasolina el coche o alguna cosa, alguna historia por el estilo. Sino que es de los que dicen, ¿para cuándo la quieres? ¿Dónde te la llevo? Bueno, este año quería, y lo hablé con él, quería tener un detallito con José Ruiz, el párroco de aquí de la iglesia de San José. Me gustaría que viniera aquí un segundo. Con motivo de esta séptima exaltación a la saeta, el detalle es un cuadro con la imagen de la Virgen de la Piedad, la titular del cartel de este año, todos los años estoy queriendo hacer un recorrido en todos los carteles y se habrán dado cuenta. Un año le toca a la soledad, la otra la Virgen de los Dolores, el lazareno también ha salido. El cuadro dice así, dice, de la Asociación Tradicional y Folclore de Águilas, en agradecimiento por su especial colaboración y su inestimable entrega para la realización de nuestro séptimo certamen y exaltación a la saeta Villa de Águilas, desarrollado en la iglesia de San José de Águilas. A la persona que siempre nos ha prestado sin reparos y de manera altruista este marco incomparable para que un año tras otro podamos desarrollar nuestra actividad para dar la solemnidad que merece el cante de la saeta que hoy nos reúne aquí. Es para mí un honor como presidente de la asociación hacerle entrega de estos mitos detalles como agradecimiento. Muchísimas gracias. Aplausos Pepe, el micro está abierto. Tú mismo. No hay nada peor que un micro abierto en la boca de un cura. Llevo la chuleta, ¿eh? Bueno, algunos se apresuran mucho a decir que a lo mejor el cura se va. El que lleva el báculo es el que lo tiene que decir y no ha dicho nada. Así que tranquilos de momento y no suframos. El ser humano, por naturaleza, ha cantado a diferentes situaciones de la vida. A su trabajo, al amor, a la muerte, al campo, a la mina, a la fragua, a la cárcel. Y también en lo religioso tiene su participación y su expresión a través de romances litúrgicos y en los cantos populares como es la saeta. Sin duda alguna, la saeta pertenece a una rama de cantes que expresan un sentir del pueblo en un momento concreto del año. En este caso, en primavera. Y ante una circunstancia puntual de un hecho singular de los cristianos católicos que se rememora año tras año. La semana santa. Pero también hay que decir que su esplendor viene por un cúmulo de factores. La emoción que de ella se desprende, las circunstancias que la rodean y el cantarse al aire libre ante los pasos que se procesionan por las diferentes cofradías. Por eso, la saeta es la genuina voz de la Semana Santa procesionada en la calle. Las letras de las saetas que conocemos evocan a un momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al dolor de la Virgen o a una de las escenas de la pasión. Hay otras que son puros y simples piropos a la Virgen o al Señor. Esto último no nos tiene que sorprender. Porque comprendemos la imaginación del pueblo cristiano y el modo en que este pueblo intuye y vive la Semana Santa. Con todo ello, la saeta cumple la misión religiosa popular de renovar ampliamente la conciencia cristiana de la pasión de Jesucristo. Ahora bien, ¿se puede explicar una saeta? No. Hay que sentirla en las venas. En las venas se siente y en las venas se lleva esta oración hecha carne. Este misterio de fe popular que es la saeta. Una saeta cantada con sincero sentimiento conmueve siempre y cumple su misión de herir el corazón con su dardo religioso. Porque la saeta, ante todo, es la nota más apasionada y sentida de la Semana Santa. Es el salmo doliente. Es presión de una liturgia popular. Sentimiento derretido que quema las entrañas. La saeta es un dardo que se clava en el alma. Es un grito de amor y agonía con el que el pueblo canta a sus imágenes religiosas. Para contarle sus cuitas. Para aliviar sus penas. Para ensalzar la belleza de la Virgen María. Que aunque traspasada de dolor por la pasión de su hijo, va guapa como ella sola. Como llena de gracia que es y bendita entre todas las mujeres. Bien podemos decir que nuestra Virgen de los Dolores lleva en los pliegues de su manto una saeta enredada. Hace seis años que los muros de este templo acogen la exaltación a la saeta Villa de Águilas, que organiza la Asociación Tradición y Folclore, y que tantos quebraderos de cabeza le supone a Félix Cano. Y he tenido la suerte, al igual que muchos de ustedes que esta noche están aquí presentes, de haber comprobado como algunos maestros de este arte saetero dejaban que se les saliese el alma a borbotones por la garganta. Con ellos se nos quedaba clavado a nosotros ese dardo de amor infinito. Ese cante que va de dentro a afuera y emprende el vuelo desde las fibras del corazón. Ese mensaje brevísimo que rasga el aire como una flecha enamorada. Ese hay salido de la profundidad del sentimiento. Esa llamarada de fe en que se convierte una saeta. Por ello, permitidme que termine con unos versos que no me son propios, pero que parafraseo. Silencio, que arde la sangre que se agolpa en cada vena y va desgarrando el pecho un cuchillo de tristeza. Silencio, que mil punzadas de dolor y de impotencia atraviesan la garganta para liberar cadenas. Silencio, que en vuelo alto desde una herida ya abierta hasta perderse en el aire va el borbotear de una pena. Silencio, que a pie de trono o desde un balcón cualquiera el sentimiento aguileño se derrama en primavera. Silencio, que canta el alma con ansia de luz eterna. Entre la vida y la muerte va la fe que se renueva. Silencio, que de emoción las entrañas se le quiebran. Silencio, por Dios silencio, que es oración la saeta. Silencio, muchas gracias por su atención. Silencio, muchas gracias por su atención. Silencio, la voz sea gitana, llena de devoción y entrega, filtro de pasión sin libro ni escuela. Cantará para nosotros una saeta, María Contreras. Silencio, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo estrenó! ¡En Viernes Santo! ¡Ay, para el entierro! ¡Oh, de Cristo! ¡Ay, ay, ay! ¡La corona a ver, Señor! ¡Ay, ay, ay! ¡No es de Rosal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que son de Junta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Marino! ¡Oh, que te pasa! Para su siedad Llega el momento de la noche Es hora de presentar a Raúl Montesinos, el artista invitado de este año Viene desde la Puebla de Cazalla Venía esta mañana, ha comido conmigo Te puedo decir que es una persona excelente, de una calidad humana muy grande Vamos a ver, de Raúl Montesinos se han dicho muchísimas cosas Yo lo que el otro día buscando en internet, en esa gran biblioteca He podido apreciar que desde los 14 años lleva cantando saetas Desde el año 1988 lleva consiguiendo premios año tras año Hasta el 2004 en el que ya se cortó la coleta Porque ya no se podrían tener más premios en el haber Consiguiendo el último premio, lógicamente, el 2004, la lámpara minera Dicen de él Raúl Montesinos es un hombre que hay que unir a la interesante nómina De cantadores de su lugar de origen, la Puebla de Cazalla Localidad de Sevillana Que desde hace 40 años aproximadamente, a partir de José Menés Cuenta con cantadores reconocidos Montesinos inicia muy joven su andadura artística en 1988 Y a partir de entonces, de forma ininterrumpida y ascendente Viene recibiendo el reconocimiento de los aficionados y entendidos de este arte Ha obtenido primeros premios en numerosas competiciones De entidades públicas, privadas Señaladamente en concursos organizados por peñas flamencas Quizás conviene advertir que este morisco, pese a su juventud Y a la época que le ha tocado vivir Concibe y ejecuta el cante de una manera tradicional Montesinos cultiva el flamenco, digamos, clásico Puro en la medida, siempre relativa, en la que el cante puede ser puro Y de otro lado, también hay que añadir que en Raúl Montesinos El cante gitano andaluz, como gustaba llamar a Antonio Mairena Tiene más de lo segundo que de lo primero Y así se aprecia en sus fraseos de aliento grande y extenso Y en sus preferencias por los cantes al libitum Más apropiados para su sensibilidad y su poderío Escrito por Alberto García, Ulecia, flamencólogo y escritor Como les decía, es un cúmulo de premios Este año me siento muy orgulloso de tenerlo entre nosotros Y de ofrecérselo a ustedes, lógicamente, la persona de Raúl Montesinos Y de ofrecérselo a ustedes, lógicamente, la persona de Raúl Montesinos ¡Ay! 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 Irreluciente 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 Eva María ¿Ay? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y mi Virgen! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Amén. 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 Llega la sección Letras de Pasión. Este año tiene como autora a una poeta aficionada de nuestra localidad. Ha sembrado de versos anteriores ediciones del libro de nuestra Semana Santa, exponiendo en cada renglón aquello que siente y lo conmueve al ver nuestros pasos engalanados, nuestros balcones acicalados, aquel sonoro silencio roto por un rugido de cornetas y tambores que anuncian que el paso llega, oliendo a incienso, a vela y a flores. Al igual que un buen pintor necesita de un buen caballete, que sujeta un impoluto marco esperando una lluvia de acuarelas surgida desde su imaginación, permitidme que sea yo el útil que la presenta en este impecable marco para que os rociere sentimientos surgidos del corazón. Con todos nosotros, María José Muñoz. Buenas noches. Primero quisiera dar las gracias a la organización de este certamen por haberme invitado a participar de esta fiesta del cante que tiene una especial relevancia por su cuando, al día siguiente del Viernes de Dolores, prodigioso pórtico de nuestra Semana Santa y por su donde, un templo parroquial, el de San José de Águilas. En efecto, es la Iglesia madre acogedora y maestra para sus hijos. Ángel Cafarena, uno de los grandes estudiosos de la saeta, siguiendo las teorías de Fray Diego de Valencina, afirma que el origen de la saeta hay que buscarlo en la primitiva música religiosa, en las jaculatorias, oraciones breves y fervorosas que se rezaban o lanzaban en las procesiones mirando al cielo con ambas manos al aire. Estas jaculatorias eran también llamadas saetas por los religiosos. La saeta, por tanto, al igual que el teatro europeo, que tiene como germen el auto sacramental en su afán didáctico para mejor explicar los misterios de la fe a los fieles, surge, por tanto, decimos la saeta, desde un templo. Con este certamen y exaltación de la saeta, la saeta vuelve a su matriz. Cuando el alma, atribulada por un hondo pesar, pide a Dios consuelo en su amargura, llama en su auxilio a la música y a la poesía, y nace una saeta que se clava cruel en el corazón. Con la saeta se demuestra que el flamenco también puede ser una vía directa de comunicación con Dios. La saeta, el rezo jondo, la garganta reza y el alma canta. Para este entremeso interludio de poesía, hemos elegido un par de sonetos de las rimas sacras de Lope de Vega, en concreto los sonetos 14 y 25. En el soneto 14, Lope habla de Cristo como pastor y de la cruz como un callado. Dice así, Pastor que con sus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Dios, vuelve los ojos a mi fe, piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si están para esperar tus pies clavados? En el soneto 25, el poeta habla de la cruz como tabla de salvación y utiliza imágenes del mundo de la navegación para hablar de los sinsabores de la vida. En esta tabla de tu cruz divina saldré de la tormenta del mar fiero con el aliento del vivir postrero a donde el norte de su luz me inclina. La nave de mi vida peregrina que las sirenas no temió primero en los bancos del mundo lisonjero sin gobierno zozobra y desatina. Tú sola en tal peligro tú me alientas tabla dichosa que mi vida entabla por tantas olas de mi error violentas. Cubríme en ti y a ti llegué sin habla que no puede anegarse en sus tormentas quien se abrazare a tu divina tabla. Para finalizar recitaremos el Stabat Mater texto medieval de sin igual belleza y profundidad y fuente de inspiración de innumerables composiciones musicales en la traducción que del original en latín hiciera Lope de Vega. Nos habla de una madre en pie junto a la cruz, de una madre firme, de una mujer de inquebrantable fe, valentía, dignidad y fortaleza para afrontar los padecimientos. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía cuya alma triste y llorosa traspasada y dolorosa fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena! ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera madre piadosa si os viera sujeta tanto rigor? Por los pecados del mundo vi a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre oh dulce fuente de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado mi corazón abrasado más viva en él que conmigo y porque amarle me anime en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí y de tu hijo señora divide conmigo ahora las que padeció por mí hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo porque porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo virgen de vírgenes santas llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio porque me inflame y entienda y contigo me defienda en el día del juicio haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria amén como imagino que sabrán los que con nosotros están compartiendo ya siete años seguidos saben que hay una saeta malagueña saben que hay una saeta por carceleras otra por seguirillas pero es que en la puebla también hay otra saeta me ha dicho Raúl que tiene el ánimo de dedicársela a ustedes y acto seguido será la última saeta y con esto damos por finalizado el certamen de este año muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, Juan, que te quiero aquí! Para los dos siguientes me gustaría llamar a don Juan Ramírez, alcalde de Águilas, hacerle entrega a María José Muñoz en la sección Letras de Pasión. Seguidamente, el artista invitado, yo creo que se lo ha ganado también, don Raúl Montesino. Esto ha sido todo por este año. Espero que les haya gustado y, si Dios quiere, nos vemos el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!